i hola gente youtube como estamos espero que se encuentren súper bien de maravilla les saluda su canal chupi channel tv y mira en esta semana de aniversario de lo que sería el juego clash of clan ya tú sabes como le dije en el vídeo anterior están dando por una gema acelerar lo que son las minas de oro y los recolectores del exil también el extractor del exil oscuro todo eso lo puedes acelerar por 7 días hasta el 7 de agosto una semanita por sólo nada más y nada menos que una gema como ven 7 días por una gema así que aprovechenlo y nada vamos a lo que venimos pues mira última guerra una victoria 40 a 28 vamos entonces a ver qué tenemos por aquí ataques usados 28 ganados 23 perdidos 5 solamente y ataques restantes 2 así que eso está fabuloso de tres estrellas por mí hubieron 11 hubieron tres de dos estrellas y uno de una estrella que fue a la aldea número uno batalla destacada tenemos a austin en el ataque más heroico y amine storm en la defensa más heroica pues mira no tenemos repeticiones porque saben que hicieron el mantenimiento para meter eso de la gema pero vamos a ver si tenemos por aquí alguna repetición disponible que no sea la de austin porque la vimos en el vídeo anterior ya que tampoco había repeticiones así que vamos a buscar por aquí alguna repe caiga disponible para no irnos sin reverb esta la vimos en el vídeo anterior y mira aquí tenemos una tenemos exactamente dos repeticiones una en el 14 y una en el 15 así que vamos a ver las dos repeticiones repeticiones de tres estrellas de parte de ralaiola tenemos aquí pues ralaiola empieza sacando lo que es el castillo del clan con un gigante en la parte de abajo del castillo del clan pues salen globos magos y alqueras y pega ralaiola a eliminar el castillo con los dragones y con las alqueras vamos a meter la velocidad por dos ralaiola también tiró unos esbiros ahí para ir poco a poco limpiando lo que son los edificios y todo eso y todavía le queda guardado castillo del clan le quedan hechizos de rayos le queda a su rey bárbaro y le quedan par de cosas más en su ejército guardado que finalmente no fue prácticamente necesario tirarlo porque era un 100 por 100 bien fácilmente vamos entonces a la otra repetición de tres estrellas que pues mira lo hice yo fui yo quien atacó a esta verdad le faltaba solamente una estrella así que me llevo un éxito super sencillo 24 bárbaro tres dragones y el castillo del clan que si no me equivoco estaba lleno de alqueras esta es la parte de abajo es correcto lleno de alqueras y de bárbaro y nada básicamente saca el castillo por la parte de arriba y comencé el ataque con los dragones como tal y nada como dije esto fue un ataque sencillo nada complicado la aldea es una aldea bien sencilla yo soy el número 10 atacando el número 15 que era el más fácil de de la guerra como le dije al número 15 solamente le faltaba una estrella ya tenía dos estrellas ahí garantizadas y nada al ataque para cuestión de ganar puntos de experiencia para el clan y así que poco a poco sigamos acumulando para llegar al clan de nivel 6 entonces pues básicamente no tenemos más ninguna repetición respecto a esta guerra y esto sería prácticamente todo 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 todito así que nada si te gustó este vídeo suscríbete comenta dale la y comparte búsquenos en facebook manita arriba pendiente que pronto vamos a tener twitter así que ya tú sabes comparte comenta suscríbete y esto será hasta la próxima